El próximo lunes 13 a las 8 de la noche en el parque de la García Géneres, específicamente en la Concha Acústica. Este evento lleva por nombre Serenata con Amor y es con amor para todos ustedes que van a escuchar estas cuatro maravillosas canciones yucatecas. Les vamos a dar una pequeña probadita y vamos a cantar para ustedes flor de azahar. Les recuerdo que también van a poder escuchar el Quinteto Clásico Yucatán, la maravillosa obra Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi. Y eso es solamente para entrar en el choque cultural de lo clásico y lo maravilloso que es nuestra tierra, la música de nuestra tierra, la trova yucateca. Y para que se la pase usted muy bien en este próximo evento. Ahí le esperamos ahora para todos ustedes de la Serenata con Amor, Flor de Azahar. ¡Gracias! 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 Que tu boca guida, los besos tienen a la acción de ojera, los besos tienen a la acción de ojera. ¡Bravo!